Juan Carlos, la antigua del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, se refirió este martes a la situación del servicio de suministro en el Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo. No tenía conocimiento, no nos lo han reportado directamente. Entendemos que muy por el contrario de llegar agua, vamos a decir, en malas condiciones, actualmente está llegando mucho mejor porque hemos hecho unos trabajos de mantenimiento en lo que es la planta de tratamiento y por lo cual estamos procesando el agua de una manera más eficiente y con mucho mejor calidad. Inclusive, según el muestreo que se hace semanal, el agua del acueducto de Xenovic nos sale prácticamente toda la semana 100% potable. Ahora bien, el que el agua salga o entre a la red 100% potable no significa que en algún punto puede haber un foco de contaminación ya por alguna avería que haya en la línea y que esté penetrando agua contaminada o porque hayan hecho algún tipo de trabajo, alguna conexión en algún punto y hayan hecho una mala conexión y por ahí el agua se esté contaminando. Muchas veces conectan tuberías cerca de los sistemas sanitarios y le penetra agua, malas conexiones. Por lo tanto, esa es una situación que se debe de investigar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.